Bueno, continuamos con esta revancha de Punto Muerto. Vale, el tipo tiene razón. Salgamos de aquí. El apocalipsis, Tombi, no está tan mal. Qué pendejo no está tan mal. Ah, bueno. Tengo curas. Nos ha sobrado curas, carajo. Así que salgamos. ¿A qué esperamos? ¡Vámonos! Ok, con cuidado. Despacio, despacio. Tengo el vómito. Y, a ver. Salga acá, carajo. Ok, vamos a juntarlo. ¡Júntense! Ahora, buscar de nuevo dónde está el galón. Carajo, no he venido el galón de gasolina. Pero bueno, no nos puedo hacer estallar. ¡Ey, mierda! Ok, siguen juntándose. Sigan juntándose. Sí, pero de mierda. Sí, yo creo que el kill es esa fragmentación. Voy a darle un poco de poder a estos bots. Cojan, carajo, cojan. ¡Un jockey, un jockey, un jockey! ¡Mierda, madre! ¡Ah! ¡Sejorralas! ¡Uy, mierda! Me sacaron la mierda, yay. ¡Esa es la contra de... Ok, mi botiquín está acá abajo. Ya se me iba a olvidar. Carajo, ahí está. ¡Esta es la contra de... ¡Uy, carajo, es moca! ¡Carajo, no me van a hablar! Esa es la contra de tirar vómito, ¿no? Que... Juntas a los zombies, pero... Siempre cuando se termina el vómito... Sobran unos cuantos, ¿no? Así que el vómito es un arma de doble filo. Que te puede servir para poder escapar. O también te puede servir para... Para que te jodan, ¿no? Así que siempre hay que... ¡Oh, mierda! ¿Cómo pudo? ¡Mierda, huevones! ¡Me cagó! ¡Ya va la segunda vez que me caga! Vamos a chazo. Toma chazo, hombre. Toma chazo. Ok, pero... Eh... Escuché una witch. Ahí está, ahí, carajo. ¡El jockey, el jockey, el jockey! ¡Mierda! ¿Qué tienes, yay? Todo el mundo hace que te jode. Ok, cuidado. ¡Mierda! Ok, cambiamos de arma. Y aquí tenemos un... ¡Vamos, los top! Hay un speed por acá, carajo. Hay un speed por acá. ¡Carajo, zombie de mierda! ¡Se mueve mucho! ¡Mucho! ¡Mucho! Bueno, continuemos, bots. Escuché una witch por acá. Despacio. ¡Oh, puta madre! ¡Carajo, por qué te quedas atrás, pendejo! ¡Oh, que hay un chargue, un chargue, un chargue, un chargue! ¡Denle, denle, denle, denle! ¡Puta madre! ¿Cómo se mueve? ¡Hijo de puta, me baila! ¡Sale acá, carajo! Cuando quiere chocarme con esa witch. ¡Mierda! ¿Dónde estará? ¡Oh, mierda! ¡Acá está, acá está, acá está, acá está! ¡Por un costado, por un costado, por un costado! Vamos rápido, pasen rápido. Cuidado, cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Un smoker de mierda! ¡Oh, puta madre! ¡Qué atajen de puta madre! ¡Yay! ¡Qué huevón, Mieres! ¡Vamos, vamos! ¡Respíguense, respíguense! ¡Vamos! Vamos a la gente de la parte de adelante. ¡Mierda de mierda, ahí está! ¡Muerde mierda! ¡Un hunter, un hunter! ¡Despacio, despacio! ¡A ver, está por acá! ¡No! ¡Oh, acá está! ¡Hijo de puta! ¡Casi paso! ¡Casi me tomo por sorpresa ese hunter! Ok, veamos que tenemos acá. Vamos a llevarnos. ¡Es karma! Ok. A lo mejor estaba pensando en llamar a la escopeta, pero con estos boxes imprudentes de mierda... ¡Carajo! ¡A cualquier momento me... ¡Se cruzan en mi... ... en mi mira y... ¡Y los mando! ¡Carajo! ¡Mierda! ¡No joden! Ok, ya estoy jodido ahora. ¡Ah! ¡Qué maleta que vimiendo! ¡Oh, mierda! ¡Viste! ¡Carajos! ¡Cáe en el ca... ¡Aaaah! ¡La puta madre! ¡Qué fue eso! ¡Cáre! ¡Cáre! ¡Ah, nos van a acorralar! ¿No te detrás nadie? ¡No seas hijo de puta, te descubre! ¡Mire este huevón! ¡Se preocupa en curarme y no en... ¡Oh! ¡Mierda su madre! ¡Mire este huevón, preocúpate en disparar y no en curarme, carajo! Creo que hay un boomer por acá No quiero llevarme ninguna sorpresa de nuevo ¡Ah, acá está ese huevón! ¡Esta vez no, esta vez no! Ok, despacio, espero que no venga un tank ¡Vamos despacio, tranquilos, tranquilos! ¡Oh sí, un galón! Siempre encuentro un galón en esta parte Puta madre un chargo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, no está por acá No está por acá el chargo ¡Oh, viene, 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 viene! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, carajo! ¡Oh, mierda! ¡Listo, la armería! Ahora sí Me han dado por el culo ¡Jejejeje! Están quedando por el culo desde el inicio del mapa, huevón Listo el láser, ahora sí Vamos a curarnos bien ¡Muchísimo mejor! Carajón, está, acá está Ok, espero que esta parte también salga bien ¡Nom, nom, 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 nom Ok, comencemos ¿Estaba pensando en curarlo al Leon o no? ¿Estaba pensando en curarlo al Leon o no? Ah Supongo que debe estar más o menos a... Sí, señor Te trairemos los aperitivos, pero espero que no faltes a tu palabra ¿Qué carajos? Soy hombre de palabra, señora Tiene mi palabra ¡Ja, ja, ja! Ah, mierda, ¿qué les iba a decir? Ah, estaba pensando en curar al Leon porque aproximadamente debe tener unas 40 de vida Ah, mierda Bueno, vamos Métanse más, métanse más, carajo ¡Oh, carajo, no! Puta madre, apareció de la nada ese huevón Vamos, rápido, rápido, Coca-Cola de mierda ¡Oh! ¡Y a tirarlo lejos! ¡Oh, esta vez sí me salió a tirarlo lejos, carajo! ¡Eh! Vamos, vamos, muévanse, bot, muévanse Vamos, si puedo llegar, si puedo llegar, aún hay vómito Llego, 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 llego Ahora todos estos zombies de mierda van a regresar Vamos un rato, puta madre, Leon está por allá Y... listo, ok, se acabó el vómito, ahora sí, vienen todos de nuevo ¡Oh, mierda! ¿Dónde está Leon? La puta madre, está allá ¡Ah, ahí va! ¡Qué huevón es esto está! ¡Ay, la puta madre, la puta madre, la puta madre, la puta madre! ¡Carajo, cuidado, Jay! ¡Eh, un Charger, un Charger huevón! ¡Puta, se lo cago el Char... ¡Oh! ¡Mierda mía, cuide! ¡Huevón, ese Charger se cago a Jay! ¡Sí! Ok, veamos que nos hemos olvidado aquí adentro ¡Oh, una bomba! ¡Y un Galón! ¡Ah, Jay, Jay, Jay! ¡Esta no ha sido tu mapa! ¡Esta no ha sido tu mapa! ¡Píldoras! ¡Pillo Píldoras! Ok, le encontró Píldoras ¿Y qué tenemos por aquí? ¡Mierda, boom, 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 boom! ¡Mierda, boom, boom! ¡Vamos bien para el punto comercial! ¡Ah, sí, estamos aquí cerca! ¡Pillo Píldoras! El Tamero to' Charger de mierda Ok, con cuidado, con cuidado... No quiero que nos envi... ¡Oh, acá hay... ¡Balas incendiarias! Es hora de incendiar Quien se apunta Así se hace Ok, ok, perciéguense, perciéguense ¿Por qué lado vienen? ¿Por qué lado vienen? Ok, creo que vienen de este lado Madre Hay un boomer, güey ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uff! ¡Mierda madre! Se prendió el galón, carajo ¡Cargando! Eso fue un fail ¡Mierda! ¡Todo que he hecho un trapo! ¡Uh, mierda! ¡Está lleno de zombies! ¡Uh, hunter, 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 hunter! ¡Maricón de mierda! ¡No me vas a atrapar! ¡No me vas a atrapar! ¡No me vas a atrapar! Estamos cerca de llegar, carajo ¡Se pone cerca del auto, zombie, maricón! ¡Tramposo, hijo de puta! ¡Todo que lo que vamos a sacar! ¡Madre, gato! ¿Puedo otra vez echar bien? ¡Oh, y está! ¡Oh, mierda! ¡Suelta al hijo de ti! ¡Carajo, estamos cerca! ¡Ah, mierda! Se está haciendo muy complicado Ok, ok, ok ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Quita madre! ¡Ah, estoy muy rápido! ¡Mierda, adrenalina! ¡Oh! Ok, ok ¡Ah! ¡Van a sobrevivir esta vez, box!